Bienvenidos nuevamente a su canal en el Huelpe del Ciervo Bienvenidos a un nuevo video Miren, seguimos de paseo Ahora la ruta es la sierra de San Pedro Mártir Ya vamos a la mitad No me voy a parar a grabar porque veníamos todos en el Naván Pero aquí andamos, miren Ahorita no se alcanza a ver aquí pero saliendo de estos cerritos Ya se mira la sierra, así que Más adelante les diré otro pequeño segmento ¡Echale sabor Miguelón! ¡Gracias! 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 Ya estamos llegando Lamentablemente no pudimos llegar hasta arriba Porque como ven, miren Todavía hay nieve Y todavía más para allá Está un poquito más feo Pero ya gracias a Dios Lo importante es que ya llegamos Estamos ya Vamos a pasar un tiempo en familia nuevamente Y queremos darles Estamos en el Parque Nacional de San Pedro Mártir Así que bendiciones Y ahorita les muestro otro pedacito Miren gente Como se mira todavía Gracias a Dios Alcanzamos todavía Una poca de nieve Miren Miren Todavía hay nieve, miren Aquí vamos a pasar un buen tiempo Miren Está muy padre Lástima que no pudimos llegar hasta arriba Pero Está muy muy bien Voy a estar grabando segmentos De cómo se encuentra todo por acá Bendiciones Bueno amigos Ya estamos aquí llegando A lo que es el Parque Nacional de San Pedro Mártir La sierra de aquí Del área de San Quintín Está muy muy bonito Lamentablemente no vamos a poder entrar con los carros Pero Pero sí Caminando Dejamos los carros a caminar Todavía hay nieve Bastante nieve Aquí está la recepción Aquí está la Aquí está el ejército mexicano Y este Está muy bien Está muy bien todavía Alcanzamos algo de nieve Aquí está Aquí normalmente es la recepción Pero por la nieve Ahorita todo está Closurado acá Aquí está la máquina Miren Con su cadena Y todo Pues la que mueve la nieve Y ahora el camino Para los carros de acá Bueno amigos Ya estamos aquí Entrados En la sierra Ya estamos instalándonos Para preparar Lo que es siendo la comida Ya es como aproximadamente A las 2 de la tarde Aquí andamos Echando un viajecillo de leña Para cocinar Algo bien gente Está muy bonito La verdad Ya tenía rato que no venía Veo que Están tumbando los árboles Están sacando mucha leña Pero también viene Mucho árbol nuevo Entonces me imagino Que es por eso A mí se hacen árboles Rondotes Ahorita les voy a grabar Miren Este árbol De aquí En algunos 30 metros Yo creo Toda la leña Que han estado cortando Miren la gente Que laboro aquí Y hay leña Por todos lados Hay cortes Miren Así que vamos a pasar Un buen tiempo gente Así que les voy a estar Compartiendo Un poco de todo Lo que hagamos hoy Aquí andamos gente Seguimos todavía Este Estamos a más de 3.000 pies 3.000 metros De altura Y aquí dice Que estamos A Vallecito 6 kilómetros Y al observatorio 16 Ya me enterré Aquí Oh mancha Esta parte de acá Está llena de nieve Por eso no dejan pasar Hace ratito Por ahí Enfrente De ahí En esa parte De acá Atrásito Por ahí Más o menos Ahí Más o menos Pasó algo No sé si Era como Un lobo Coyote Pero ya Toda esta zona De aquí Ya es Este Es área de Pumas Dice ahí Está marcada Entonces Esperemos que no nos salga Ni uno Que podamos turistear A gusto Pero Aquí andamos gente Mire Hermosura De De naturaleza Todo lo que hace Papá Dios Lo hace perfecto Gente Y Andar ahí Jugando en la nieve Algo bien Mire gente Me encontré Un lugarcito Aquí Escondidito De nieve Y me hay Estas huellas De aquí Miren Quién sabe De qué será Todo sigue Para allá Como que se metió Más hacia adentro Entonces Vamos a darle A ver Que hallamos Más hacia adentro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya estamos saliendo rumbo a nuestra casa y pues con este fragmento quiero finalizar este video, quiero mostrarles la hermosa vista que hay desde aquí arriba, como se ven los cerros. Ahorita por el sol ya no se alcanza a ver la playa, pero quiero mostrarles cómo se ven. Vean las montañas, miren. Ya no se alcanza a ver el mar, pero hasta allá, hasta la puesta del sol, está un poco lleno de brisa ya esta área. Miren toda esta parte de acá. Con esto les despido este video gente, así que Dios me los bendiga y suscríbanse al canal.